Ya son las 8 de la mañana con 3 minutos 8.13, hace unos días le damos a conocer a través de este espacio informativo justamente la creación ya y además así a través del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro de esta asociación que encabeza mi querida Connie Herrera que nos acompaña el día de hoy en esta mañana en este espacio informativo para consolidar un nuevo proyecto, una nueva propuesta política electoral un partido político que a partir del próximo 1 de julio estará justamente ya, no solamente ya con operaciones bajo esta figura de este partido político Querétaro Seguro. Mi querida Connie Herrera, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, bueno pues primero muy contenta porque verlo aquí como siempre después de tantos tantos años me llena de orgullo poder decir qué bueno que vengo con Aurelio pero vengo a compartir el trabajo y el esfuerzo de mucha gente. El trabajo y el esfuerzo de mucha gente, de muchos años, de muchas comunidades en los 18 municipios. Así es. ¿Cuántos años en esta lucha, en este esfuerzo? Pues bueno yo tengo 46 años, 47 años diré, 47 años y si tenemos 30 años de manera activa participando en la conciencia, yo les puedo contar, yo me casé cuando era muy chiquilla. Sí, sí lo sé. Soy mamá también muy joven, entonces la conciencia de la participación me cayó como misión de vida y gracias a Dios hoy tengo esa oportunidad de construir, tengo 30 años activa, promoviendo la participación ciudadana no necesito que en ese momento ni hoy lo hacemos por un tema de un sueldo, de un recurso, si no lo hacemos porque es la oportunidad de poder construir una buena ciudadanía, una ciudadanía capaz de responder a las exigencias actuales. Yo tengo dos hijos que me siento muy orgullosa de ellas, muy muy orgullosa, pero no son producto de una acción individual, son producto de una sociedad queretana que busca por supuesto que sus jóvenes sean jóvenes que sumen y que construyan Querétaro. Bueno, y que no es el primer partido que además tú logras consolidar y que además logras constituir y que tienes que estructurar una agrupación social. Yo creo que lo dices bien cuando se trata de una agrupación ciudadana que obviamente pues también tenemos que considerar que da rumbo, que da rumbo y que genera también pues diferentes posibilidades para que podamos nosotros, creo yo, y creo que eso ha sido siempre y desde que te conozco hace muchos años, el mensaje de hacer que la política sea algo de la vida cotidiana de las y los ciudadanos, de que la política no esté tan lejana y sea para los políticos allá en otros ámbitos, en otras latitudes, sino que esté en la vida cotidiana de la gente. Yo creo, mi querido Aurelio, que hoy es tiempo de que se percaten unos cuantos que no son los que construyen Querétaro, porque la política, lo bien lo mencionaba, se hace todos los días, solamente que la política como las mujeres nos roban, nos roban, nos roban esa acción, nos minimizan y nos quitan obviamente ese reconocimiento. Si Querétaro es un estado pujante, no es el Querétaro de hoy, o sea, es un Querétaro que tiene en su historia este legado de participación, de diálogo, de entrega, de soberanía, de independencia. Han sido nuestros antecesores quienes han promovido la paz, además la paz social, el orden, pero desde su nacimiento, desde la construcción, constitución de este partido. Y hoy la sociedad exige, sin duda, ese reconocimiento, y ese reconocimiento es sin duda la oportunidad de estar en una boleta electoral, pero no aquel que sea el más visto en TikTok, o el que sea el mejor para dar un discurso, o el que tenga la oportunidad de llenar un espectacular o una publicidad. Es aquel, que lo dices bien, el de la gente, que la gente sepa que en Querétaro... El ciudadano. ...del ciudadano, de la gente. Yo hablo de la gente porque ciudadanos dirán, y lo dirán bien, algún crítico, columnista o comunicólogo diría... Opinólogo. Opinólogo, así es, o Facebookero, dirán, pues todos son ciudadanos, querido Aurelio, y querida Connie, creo que no hablan con propiedad. Hablamos apropiadamente de la gente porque finalmente la política es eso, la oportunidad, y en Querétaro, en pleno siglo XXI, en un Querétaro seguro, porque el nombre justo es para promover con orgullo que Querétaro, Querétaro somos un Querétaro seguro, porque podemos ejercer nuestros derechos políticos electorales, y porque nos permite promover desde un espacio político local la paz social. ¿Cuáles son los principios, los postulados, los planteamientos, los retos, los objetivos en esta nueva perspectiva, en este partido político, Querétaro seguro que ahora representas? Pues nuestra misión justo es lograr que la gente tenga esto que hoy ha estado, como alejado de nuestra conciencia, de nuestra acción, y que tiene que ver con la paz social. Estamos ciertos que Querétaro, en Querétaro, no lo digo yo, lo dice la estadística, lo dicen los medios, lo dicen en el extranjero, somos un estado garante, por supuesto, y que se enfrenta y combate la delincuencia y el delito. Siempre hay cosas que mejorar. Sin duda, claro. Sin duda, sin duda. Pero como un tema prioritario, un tema fundamental para el desarrollo de la sociedad, ¿no? Así es, pero el tema que donde vamos a lograr, por supuesto, que este Querétaro se construya con la gente y que la gente como tú, mi querido Aurelio, construye ese Querétaro seguro, tiene que ver con promover, generar acciones afirmativas que permitan la paz social. Esa, que es un derecho humano, que debe ser, por supuesto, tutelado por el Estado, pero que no lo alcanzamos. La gente que hoy nos escucha, seguro estará mencionando, tienen razón, porque yo no me siento segura en mi casa. Eso es importante. Sí, 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 claro. Porque no tengo, a lo mejor, una puerta porque la cerradura ya no sirve, porque la ventana o porque hoy, con tiempos de lluvia, están cayendo goteras por allá en la serrana. Sí, 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 claro. No se sienten seguras. Sí, claro, sí, claro. No se sienten seguras. Sí. De esa paz social. De esa seguridad. Esa seguridad, pero la seguridad de la movilidad, que es un derecho humano, que finalmente la intención es generar políticas públicas que permitan que si vamos en una acera, estemos en un camino, estemos en un puente peatonal, estemos en un puente en donde estemos, podamos caminar con piso firme, seguros, capaz de que si alguien que tiene un bastón, trae un latín, está con silla, con ruedas, o se traslada, obviamente, a una plataforma, en unos tacones, o en un tenis, literal, que tengamos esa seguridad de caminar. Pero en la educación igual. Cuando lleguemos a la escuela, si tienes 47 años, si estudias una licenciatura ejecutiva, o porque tienes hoy oportunidad, madres de familia, ir a la escuela, no te sientas discriminada. Totalmente, totalmente. Es seguridad. Totalmente, claro. Que ese es el entorno, el entorno que buscamos y que tenemos que trabajar todos. Es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo ves el escenario político, social? Hoy por hoy, obviamente complicado, ustedes a partir del próximo mes de julio tendrán ya una presencia más significativa, fue una de las 11 organizaciones no gubernamentales que solicitaron también este registro ante las autoridades electorales, y solo lo logra, solo lo logra, precisamente. Una mujer, y solo lo logra lo que ahora tú representas Querétaro con rumbo, curiosamente, y significa muchas cosas, políticamente hablando, socialmente hablando, Connie Herrera. Significa que ojalá que los 10 se sumen, construyan, ahí están los espacios. Primero, mi gratitud, reconocimiento, porque si uno hubieran solicitado, hubieran hecho pública su intención ante el Instituto Electoral, no estaríamos hablando de que 10 hombres, caballeros, todos, que representaban, por supuesto, mujeres también de organizaciones, pero que finalmente fueron quienes, en nombre de estos ciudadanos, presentaron su intención, pues no tendría, ni te estuviéramos contando aquí, que somos la única, porque la única como asociación, pero la única mujer que no es una acción y un reconocimiento o un trabajo personal. Es la representación y la coordinación a cargo de una mujer, que garantiza que las mujeres estamos preparando para salir, obviamente, adelante con todos los retos que implica, porque además hacer un partido político, construir desde la democracia, que además con temas de pandemia, etcétera, etcétera, no es cosa menor, pero sobre todo que las mujeres estamos listas para hacer de Querétaro el mejor lugar y Querétaro seguro. Entonces, la verdad, muy contentos con ello. Se habla de coaliciones, se habla de partidos, se habla de propuestas, viene el 2024, que es un tema también difícil, complicado, para las diferentes propuestas político-electorales, ¿para dónde? ¿para qué camino? ¿para qué lugar? ¿para qué lado se va a hacer este partido que ahora tú representas, que se llama Querétaro seguro con hierro? Para el lugar correcto. ¿Cuál es ese lugar correcto? Ese lugar correcto es garantizar que siga habiendo políticas públicas, perdóname, porque me están dando mucha lata, este... No te apuré, no te pasa nada, no te pasa nada, perdóname. Para el lado correcto y lo que hemos hecho haciendo, lo que hemos venido haciendo, perdón, el pasado proceso electoral, aquí mismo, en tu presencia, dije que nos íbamos a jugar la vida, que hacíamos lo correcto, que las personas estarán dispuestas, por supuesto, a que hoy el gobernador, por cierto, el reconocimiento de todas y de todos los que yo represento, porque nos dio la oportunidad de que un ciudadano ejemplar llegara a representar a una fuerza política, lo hizo muy bien, lo hizo sin duda, con la oportunidad de que nosotros trascendiéramos también, y hoy ese presidente, ese gobernador y ese presidente municipal también, por qué no decirlo, también nada, lo han hecho bien, y creo que hoy así serán las alianzas, serán las alianzas con la gente que tiene compromiso con la sociedad, no importa si militaron, fueron alguna vez, en algún sitio. ¿Qué ha dado y que está dando resultados para Querétaro? Que sea una persona, mujer comprometida, hombre comprometido, hablaban de, yo leía por ahí, que fueran idóneos, candidatos idóneos, me parece correcta, acertado por parte de un ex gobernador que mencionó, me parece acertado el comentario, sin embargo, a mí me parece que la política no es de género. ¿Qué ex gobernador que dijo? Enrique Burgos lo comentó, creo yo, no se trata de, desde mi punto de vista, no se trata de género, claro que hay que tener perfiles que sean idóneos, me parece acertado el comentario, totalmente acertado, pero a mí me parece que, la verdad, no se trata de género, decía Felifer, por ahí también leí que decía, bueno, pues todavía no está, ya estamos, pero no es una competencia de género, se trata de ser competitivos, gente que tenga credibilidad, gente que tenga autoridad, gente que sepa, que dé resultados, que tenga pasión, que tenga pasión, que día yo me la juego, yo estoy, yo me la rifo, yo voy a sacar adelante, de eso se trata de hacer lo correcto, de hacer lo correcto, y garantizar, que sepan todas y todos los que nos escuchan, que la plataforma de Querétaro Seguro la construyó la gente, por eso hablamos del creer y crear y decir, ustedes creen, así yo como tú, creo y construyo Querétaro Seguro, ahí va a estar la plataforma, a diferencia o distinto de hace un par de años, tienen Connie Herrera para Rato 24-7, todas las comunidades, eso de 24-7 me gusta, y además de eso, tengo y me lo debo, una dirigencia 100% metida en el compromiso de fortalecer la estructura, sin duda, y te lo puedo compartir, mi querido Aurelio, te puedo asegurar, que el próximo año, en estas fechas, darán cuenta, que por supuesto, no solamente valientes, hombres y mujeres, sino una estructura totalmente dispuesta a jugarse, por supuesto, y a que todo el territorio de México se enteren, que en Querétaro, la gente es la que construye la seguridad, y por eso somos un Querétaro Seguro. Estamos a un año, sería la víspera del proceso electoral del 2024, ya tienes representación, ya tienes estructura en los 18 municipios, ¿qué van a hacer? Porque hicieron asambleas, y las asambleas fueron reconocidas, y también aprobadas por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Y por la autoridad electoral, que además, dicho sea de paso, no solamente elegimos, como lo establecían los lineamientos, a un delegado titular y a un suplente, para que representara a los municipios en una asamblea constitutiva, sino, ahí mismo, logramos establecer, pues también una elección para un comité municipal. Entonces, desde el día uno, democracia, queremos que, esa es la visión también de Querétaro Seguro, migrar, o sea, dejar de ser solamente una democracia representativa que ha sido útil, que ha sido importante. Sí, 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 que es parte de un momento y de un proceso, exacto. Pero es un pasado. La etapa. Pero es un pasado. Hoy necesitamos una democracia participativa, donde la gente pueda generar política pública, donde obviamente la gente en sus comunidades, en sus municipios, tengan la posibilidad, en sus colones, en sus barrios, en los ejidos, tengan la posibilidad de contribuir de manera directa, de cara a un proceso, a una jornada electoral, pero que además los planes de desarrollo, si se construyan, y que no sea una simulación, y que no se hable de, bueno, pues vamos a elegir la obra A, B o C. Sí, sí, sí. ¿Y por qué me pusiste A, B o C? Si, si, la verdad es que... Si quiero la D, o hay más opciones. Sí, o sea, si son treinta y dos, o sea, ese tema es muy importante. Entonces, tenemos electos comités municipales en catorce municipios. Les voy a decir los que nos faltan. Sí, por favor. Que será Querétaro. Es que dos minutos, sí. Querétaro. Querétaro, Corregidora, San Juan del Río y El Marqués, que serán elegidos, obviamente, antes del primero de julio, y que serán parte de nuestro consejo, además. Pero hoy tenemos 140 personas en catorce municipios, con nombre y apellido, con obviamente un cargo. Son comités municipales, comités directivos municipales, quienes obviamente cumplen la paridad, quienes además, dicho sea de paso nosotros, con una ley electoral que seguramente será reformada, pero que habla también de la representación de pueblos y comunidades indígenas, habla de las personas adultos mayores, de personas en situación de vulnerabilidad, que finalmente también está considerado, y que me parece, que además es la que está hoy vigente, cumpliendo cabalmente un comité ejecutivo que lo integran cinco personas, veintitrés consejeros que tomarán protesta el primero de julio, o sea, bueno, la asamblea en el mes de julio, no el primero de julio, perdón, en el mes de julio, y estamos en este momento en todos los lugares de norte a sur, todos los días trabajando en una estructura, y son comités sociales de análisis y discusión, que finalmente tienen carácter, también son dirigentes, tienen cargos, son parte de la estructura oficial, nada de que, oye líder, ahí te encargo gente, y luego ya vemos. Hay que trabajar de una manera diferente. Tú eres un reconocimiento, eres el líder, y vamos a ponerle, vamos a jerarquizar, pues obviamente las acciones y la problemática, y trabajaremos de una manera totalmente ordenada y vertical para que nos permita, obviamente, hacer el trabajo de manera, de la manera que se requiere, sin ninguna intención y con toda la voluntad de ser útiles en el Estado de Querétaro. María Concepción Herrera Martínez, nada más preguntarte una última cosa, que me están preguntando también, me están solicitando, ¿hay algún mecanismo, alguna forma, para que se pongan en contacto contigo, gente que esté interesada en conocer los planteamientos, la propuesta del partido que ahora tú representas, Querétaro Seguro. Claro, primero, además, agradecerle a los ciudadanos, agradecerle la oportunidad de tener este diálogo, esta cercanía, por supuesto, tienen el teléfono de su servidor a 4423-764438, sigue siendo el mismo, sigue siendo el mismo. 4423-764438. Ese es mi WhatsApp, por favor, miren, la verdad es que me estaban mandando muchos mensajes, que se escuchaba, seguramente podemos responder, sin embargo, también compartirles el día de mañana, que es un acto muy importante, mañana en el Instituto Electoral vamos a recibir el certificado, yo diría constancia, pero parece que ahora se llama, está denominado como certificado, sería muy bueno que a toda la gente que le interesa, que tiene intención de trabajar, de participar, se den cita, esta es la Casa de los Ciudadanos, es 8.30 en la mañana, por supuesto, en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Bueno, pues enhorabuena, felicidades y gracias como siempre por estar con nosotros, platicar con la vice de Rada News en esta primera emisión, mi querida Connie Herrera, que sea también para bien de la democracia en Querétaro y en México, y que sirva también para que la participación de la ciudadanía, no se utilice solamente. Para que se repliquen las otras entidades. Ojalá que se pudiera. Que se repliquen otras entidades federativas, porque decían el semestre pasado, el último semestre del 22, y el primer trimestre del 23, se decía el INE no se toca, y el INE no se toca en Querétaro, con el INE se construyen partidos, se garantiza la democracia, y es un ejemplo a nivel nacional, que hoy tengamos obviamente un Ople, que garantice el ejercicio de las y los ciudadanos. Nosotros lo vivimos, te recordarás en la asociación, en el 2007, 2008, tenía condiciones similares, un gobierno, hoy es distinto porque el gobernador fue electo por ser el mejor hombre para respaldar y representar a dos partidos. Hoy milita en un partido, pero el otro está extinto. Así es. Así es, me imagino, me imagino, que además ese no es el tema. Mi querida Connie Herrera, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Que tengas buen día. Muchas gracias. Felicidades y enhorabuena. Gracias. Son las 8 de la mañana con 22 minutos. Connie Herrera, dirigente estatal del partido Querétaro Seguro, aquí en el estado de Querétaro. Hacemos una pausa, hacemos una pausa comercial, su opinión siempre la más importante. Una pausa, regresamos enseguida con más. Acompáñanos a un corte comercial. Regresamos con más, en transmisión simultánea. Regresamos con más. ¡Gracias!